Si terminaste tu bachillerato o preparatoria o estás por terminar y quieres ingresar a la mejor universidad de Oaxaca, esto es para ti. La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se oferta este 2021 la licenciatura en Biología y la primera Ingeniería en Innovación Tecnológica en el Speedwaple. La licenciatura en Biología tiene un campo de trabajo muy amplio, debido a que existe una gran necesidad de profesionistas especializados en las áreas de Biología y que podrán desempeñar sus funciones profesionales eficazmente en empresa o en instituciones de los sectores público y privado, laboratorios de investigación, entre muchas otras áreas. Por su parte, el profesional de Ingeniería en Innovación Tecnológica puede desempeñarse en áreas profesionales de consultoría y asesoría tecnológica a empresas e instituciones, así como el diseño y desarrollo e implementación de proyectos innovadores relacionados con la tecnología de la información, la automatización y las energías sustentables, entre otras. Te invitamos a que nos conozcas y te formes con nosotros en nuestra licenciatura en Biología y en nuestra primera Ingeniería en Innovación Tecnológica. No olvides registrarte en los primeros días del mes de abril en www.admision.wapco.mx. Selecciona alguna de las dos carreras que el Speedwapco oferta, Biología o Ingeniería en Innovación Tecnológica. Realiza tu examen y si eres seleccionado, bienvenido a la máxima Casa de Estudios de los Oaxaqueños. Mayores informes en los números y datos que aparecen en este video. Por una universidad para todas y todos, ciencia, arte, libertad.